Y invitamos con mucho respeto a Lupe Esparza, pero ya no, ya no, porque ya una vez me lo topé y me reclamé. ¡No! Real. A ver, ¿y cómo lo imitan? No, pues es que en el show digo, no se vaya a enojar otra vez Lupe Esparza. ¡No, ya! Es que sabes que decimos, ¿cómo cantar con Lupe Esparza? ¿Están nerviosos, muchachos? La verdad es que... No. Cuéntale tú mejor. Pero, pues, primero, ¿cómo has estado? Ya, ya, bienvenidos. Gracias, gracias. Ya lo saludé, lo que sí no les he ofrecido algo de tomar, me dijeron que toman tequila también. ¡Tequila! ¿Con tequila? Muy bien, gracias. Es real. Sí, sí, tequila. No, sí, tequilas. A ver, ¿vamos a brindar o no? Pues bueno. ¡Un, dos, tres! ¡Tequila! ¡Ah! Era de shot. Un traguito. Ay, yo me lo acabé, perdón. Un traguito, sabe no sé, no. Oye, pero ¿ustedes qué empezaron a hacer primero? ¿Música o comediantes? Primero música. O sea, ¿no eran chistosos en la primaria? Pero no se volvió. No, todavía es fecha que no somos chistosos, pero... No, sí son muy chistosos. Sobre todo cuando no quieren ser los... De veras. Involuntario. Está más triste. No, no, no. Pero, o sea, ¿se conocieron desde chiquitos? No, no, no. ¿En la escuela? En la facultad nos conocimos Eric y yo y a Chuy lo conocimos años más tarde. ¿Y tú empezaste a tocar el acordeón o no teclado? Eh, no, teclado, acordeón. ¿Ves? Se pone nervioso. ¿Y pura música norteña o eres un poco más... Sí, no, yo soy norteño 100%. ¿Y te sabes casi todas? Pues... Todas, de hecho se sabe todas. A ver, te hago un pequeño rock o la humana. Digo una canción norteña y me tocas cinco segundos hasta que te la cambie. ¿Va? ¿Estás listo? Ahí te va, ¿eh? Bueno, aquí estoy un poco limitado, pero... Ábranle, ábranle espacio, ahí va, ¿eh? ¿Puedes o no puedes? Bueno, sí puedo. Ahí va. Tragos de amargo licor. ¿En qué tono lo quieres? ¿A ese? A ver. La puerta negra de los tiros del norte. Esa es la de Pedro y Pablo. No le hace, no le hace, está buena esa. Ahí tengo una más difícil, ¿eh? Si pasas esta, me echo un tequila pecho. Va. Los Tucanes de Tijuana. Ah. Ahí está. Sí, Latina. ¿Y ahí me queda? Ahí nomás. Tengo que perder, perdí, perdí, perdí algo. Yo también quiero perder. Oye, ¿ustedes también hacen imitaciones en su show? No, ¿eh? Bueno, de broma, a veces hemos hecho así de que... Ah, pero en Back and Backstage, o sea. Sí, sí. Por ejemplo, hay un pedacito en el show donde imitamos tantito así, pero con mucho respeto. Ándale. Carmelita Salinas no vino, pero vino Pedro Palacios. Imitamos con mucho respeto a Lupe Esparza, pero ya no, ya no, porque ya una vez me lo topé y me reclamó. ¡Que no! Real. A ver, ¿y cómo lo imitan? No, pues es que en el show digo, no se vaya a enojar otra vez Lupe Esparza. ¡Oh, ya! Es que, ¿sabes qué? Decimos, ¿cómo cantar como Lupe Esparza es fácil? Solo imaginar que el ingeniero de audio le está subiendo y bajando al volumen del micrófono. ¿No me puedes enseñar a mí? A ver, imagínate que subes, bajas el volumen del micrófono durante la canción. ¿Habla, chico? Sería... Sería... A todos los... Te falta un amigo que les platica. ¿Qué es lo que... Con su... Con su... Con su... O sea, nomás... ¿Canta? No canta. ¿Canta? ¡Canta! ¡Canta!